Este es el pronóstico del tiempo de Telemundo Corpus Christi. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a echarle el vistazo a las condiciones actuales. Como podemos observar, un martes bastante agradable con las temperaturas 58. Mayor parte de lo que es nuestra región se mantiene en el rango de los altos 50, 58 en Corpus Christi. Por lo menos, al igual que la comunidad de Hebronville. Las temperaturas durante las próximas cuantas horas van a ir disminuyendo, pero no veremos una gran diferencia. Se mantienen en ese rango bajo de los 50 a partir de esta noche hasta las 11 de la noche. Como puede observar, sin embargo, en las horas de la madrugada estarán en el rango de los altos 40. La temperatura mínima para el día de mañana sí va a estar fría. Como pueden observar para Corpus Christi, 45, 43 en Rockstone, al igual que la comunidad de Orange Grove y también para Alice. Para que vaya planificando su miércoles, mitad de la semana, temperaturas de 46 grados en horas de la mañana. Si tiene que salir a llevar a sus hijos o tal vez tiene que ir al trabajo, por favor, no olvide mandarlos con una chamarrita. Para el mediodía, 55 grados, 57 a las 5 de la tarde. En torno a las temperaturas máximas se mantienen en el rango de los bajos 60. El supergnóstico extendido de 7 días. Le comentamos nuevamente que se viene esa ola de frío ártico para lo que es el jueves de la noche, viernes por la mañana. Que sí va a provocar un gran descenso en temperaturas como pueden observar de lo que es el jueves de una temperatura de 70 grados. Veremos un descenso a los bajos 20, como pueden observar, 23 grados, 37 para el viernes. Fin de semana estaremos disfrutando tan siquiera de una Navidad y una noche buena bastante agradable con frío que se esperaba. Porque normalmente siempre tenemos el calorcito.